Muchas cuentas tengo Con mi Señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagare pudiera su gran amor ¿Qué le daría? Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecer Si lo acepta O Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Música Si David Si David Un siervo Que fue Un gran rey Y que mil Tesoros llegó A tener Con sus labios Dijo Todo es De Dios Y lo mismo Suyo Lo fresco Dios ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también 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 Solo mi ser Mi ser Mi corazón Mi corazón Mi corazón Puedo ofrecerme Si lo acepto Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues Si lo acepto Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues